¡Hola chicas! Bueno, les quiero dar las bienvenidas a todas las nuevas suscriptoras. Muchas gracias por suscribirse. Y si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y me dejes tus deditos arriba. Este intro lo van a ver en toda la serie que voy a hacer de mi colección de maquillaje. Y lo voy a hacer de una a dos capetas por video para así no hacer diez videos de lo mismo. Y nada, espero que... Solo quiero aclarar en este video, y no puedo estresar esto más porque es imposible, yo no estoy haciendo este video ni para echármela, ni por nada de eso. Fue algo que me pidieron y a mí no me gusta hacer estos tipos de videos enseñándoles todo lo que tengo porque yo he obtenido cada cosa con mi propio dinero, con el esfuerzo que siempre hago y de ninguna manera estoy presumiendo lo que tengo. Me lo han pedido y bueno, sus peticiones son órdenes y pues nada, espero que los videos sean de su agrado. Recuerden que este va a ser el intro para todos, todos los videos de esta mini serie de mi colección de maquillaje. Siempre recuerden que yo tengo en la cajita de información todos los enlaces donde me pueden conseguir y comunicarse conmigo. Y nada, las voy a dejar con el video. Bueno chicas, esta es la entrada al cuarto. Esta es la entrada para el closet. Rápido cuando tú entras a mi cuarto, a mano derecha vas a ver rápido el escritorio, las luces, bla bla bla. Disculpen esto, ignórenlo, ignórenlo. Es que mi mamá viene mañana y pues le hice espacio en el cuarto de la nena, solo tuvimos que traer la cuna para mi cuarto. Pero mientras tanto eso va a estar ahí. Entonces aquí, esto es lo que ven ustedes detrás de mis videos. Ok. Disculpenme, yo estoy en mis pijamas. Aquí cuando ves a mi lado, esto es el vuelo de mi mamá para mañana. Estas son las luces. Siempre me han preguntado qué luces yo utilizo para grabar. Y son estas. Voy a empezar con decirles que esto yo lo compré, las luces las compré en Home Depot. Esa me costó 30 y estas dos del lado me costaron 15 cada una. Y los Biombo, las bombillas en sí, también las compré en Home Depot. El espejo grande blanco lo conseguí en... ¿Dónde lo conseguí? En... Holy shit. En... No... Ay, Dios mío. Lo conseguí en... En la tienda esta, este... Cuando me recuerde se lo digo. Esto lo conseguí en Walmart. Entonces aquí tengo todas las brochas para los ojos. Esto fue un set que compré en Target que era de 5 piezas. Estas 3. Esta y donde tengo los perfumes puestos. Eran 5 por 18 dólares. Y bueno, yo tengo aquí dividido las brochas por... Como las lenguas de gato. Ah, esto nosotros hicimos lenguas de gato. Son como las de concealer para aplicar la sombra, para difuminarla. Aquí son brochas pequeñas pequeñas que no las puedo ver aquí. Esto es un envase donde tengo hebillas, pinche, moño. Esto... Ignoranlo que esto es la libreta donde yo hago budgeting y con todo de video. Anyways... La primera capeta, cuando tú la abres... Tengo... Muchas cosas. Esta es como mi random drawer, pero no es random. Este... Aquí pues tengo todas las plumas, todos los notepads, este... Las memorias extras que tengo por aquí. Ahm... Esta es... Esto es el cargador de la Canon grande que tengo. Es la DLR, DCLR esa. Esta es para esta cámara, que esta era la cámara con la que yo solía grabar antes. Acá tengo un difusor para los aceititos estos. Estas son las cajas de todos los brazaletes que tengo con las... Con las... Con las medallitas que guindan. Esto es un case. Esto es un notepad. Estos son... El tinte para las cejas. Estos son dos toallitas para remover el maquillaje, que es como la imitación de la makeup eraser. Esto es una... Es una... Como unas tiritas de esmalte. Pero no la he podido utilizar porque necesito la lámpara. Esto tape. Aquí tengo todos los delineadores que estoy utilizando ahora. Las pegas, las pinzas. Todos los correctores. Tengo aquí de... De... Maybelline. Tengo de Raveline. Tengo de Heart Candy. Tengo Covergirl. Tengo L'Oreal. Tengo Wood and Wild. Tengo Benefit. Tengo Ulta. ¿Qué es esto que tengo aquí? O este de Sonia Kashuk. Entonces, aquí tengo todas las máscaras que están abiertas. Y son demasiado. Casi todas... Casi, casi, casi todas están ya que... Tengo que botarlas. Pero voy a esperarla a mudarme abajo porque... Quiero empezar con maquillaje nuevo abajo. Solo quiero terminar todo... No todo esto porque hay muchas cosas aquí que son nuevas que les he abierto reciente. Pero aquí... Este... Esta... Esta ya se me está acabando. Esta... Bueno, son muchas, pero... Sí. Entonces... No miren eso. Estas son unas cosas que utilizo para hacer ejercicio. Y el... El bultito para la cámara grande. Aquí. Esta es... Las gavetas que yo más abro. Aquí tengo todo lo que utilizo para mis cejas. Ahí tengo The Ecosmetics. Raveline. Maybelline. Wet n Wild. NYX. Eh... Anastasia. Este... Heart Candy. New York Color. Bueno, de todo. Eh... Aquí tengo todo lo que utilizo para sacarme las cejas. La navaja. Pinza, tijera. Todo eso. Aquí son todas las prebases y primers que tengo abiertas al momento. Tengo NYX. Tengo Wet n Wild. Tengo... Maybelline. Wet n Wild. ¿Cómo se llama esto? NYX. Pallardio. Essence. Elf. Aquí tengo... Aquí tengo... Aquí tengo... Como el primer del... Del... Del área del... Del... Ojera. Bálsamo labial. Un scrub. ¿Cómo se dice esto? Un... Esfoliante para los labios. Tengo todos los Color Tattoo aquí. Entonces aquí tengo todos los Jumbo Pencils. Como los... Los... Las prebases en color. Tengo de Maybelline. Tengo de By Apple. Tengo de Rimmel. Tengo de Jordana. Tengo de Alley Color. Ahí... Aquí tengo todos los brillos. Delineadores en brillo. Aquí tengo las Primer para el rostro. Esto ya yo lo enseñé. Aquí más Primer del rostro. Tengo una vaselina. Tengo... La... Crema hidratante de Estelar. Que es la... Una que es de la... De la única... Yo creo que es la única cosa de alta gama que yo suelo seguir comprando. Este... Este es un... 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 Daily Moisturizer de Elf. Elf, Elf. Elf. Que estos son Primer. Esto es para sellar el maquillaje. Esto es otra crema hidratante para el rostro. Y el de la marca Zepo. Mis enchinadores de... De pestañas. Eso es todo lo que tengo en esa gaveta. Y por aquí... Tengo un... Sanitizer. Tengo esto que esto yo lo suelo utilizar mucho cuando hago un error maquillándome. Esto es para sellar el maquillaje. Estos son limpiadores para las... Para las brochas. Esto es un lipstick que le di a la nena, pero lo dejo ahí. Y aquí tengo todas las... Todas las esponjas esas para el maquillaje. Y aquí tengo todas las brochas para el rostro. Hay algunas que ya están sucias, pero es porque he hecho dos tutoriales de maquillaje. Son... Entonces por acá... Esto es... La bebé. Un ultrasonido de la bebé. De Yaretsi. Y esta es una foto mía... De mi esposo y de la nena grande. Esto... Este collar se me rompió. Lo tengo ahí para arreglarlo. Aquí tengo todo... Los... Los... Lipstick... Los lipglosses estos. Que es... Es mejor dicho un labial. Ahí tengo toditos. Tengo uno de... LA Color. Tengo esto de los... Maybelline de los Blur. Y aquí son todos... Los... Perfumes que tengo. Y esa es mi... Crema favorita. Que es la de... Es de... Bad and Bodywork. Be Enchanted. Me encanta. Ah... Cuando me enteré que la iban a descontinuar, compré. Compré como seis. Para serles sinceras. Tengo uno ahí. Tengo uno en el... En el... En la gaveta. Uno en el baño. Bueno, les voy a decir... Rápidamente... Cuáles son los perfumes que tengo. Tengo... El de... Paris Hilton. Que es la botella esta. Que parece como Cibra. Tengo... Este... ¿Cómo se llama esto? Ah... Juicy Couture. Siempre se cae algo. Porque tengo... Este es mi perfume favorito. Mambo. Tengo... Victoria's Secret. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Tengo... Lucky You. Tengo el de Snooki. Tengo el de Baby Fat. Emmm... Tengo el de Beyoncé. Tengo el de Britney Spears. Tengo uno que es de Charlie Rose. Este de Taylor Swift. Este... Ya ya lo dije. Esto es... Uno Chippy Chappy. Pero... Me gusta el olor. No sé. Y este es de Britney Spears también. Es de Britney Spears, ¿verdad? Sí. Britney Spears. Y por acá tengo más. Les voy a mostrar lo que tengo acá atrás. Este... Ustedes sabían que esto era blanco. Y eso era blanco. Y eso era blanco. Y eso era rosita. Y aquello era... Magenta. Pink. Y como yo voy a hacer mi cuarto... Coral. Blanco. Y plata. Pues decidí pintarlo. Este... Ese... Ese bullito. Esa lámpara de bullito. La conseguí en Target. Por... 22 dólares. O 18. Una de las dos. Esos marcos los compré en Walmart. Y tienen fotos mía. Y de la beba. Y mía con la nena grande. Entonces ese bullito es para poner velas adentro. Pero yo no lo... Yo no lo uso para eso. Y tienen muchas cosas adentro. Que no tienen nada que ver con esto aquí. Jeje. Esto es un confrecito donde tengo todas las pulseras. Pulsera. 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 Esta es la cámara grande. Esta es la Rebel T3. Este... Este... Este es un cofrecito que tiene muchas pantallitas. Aquí yo mantengo las pantallas grandes. Y falta una ahí porque la tengo puesta. Esta es la caja de Ecosmere cuando participé en el concurso de ellos. Y me encantó tanto la caja que me la quedé. Esto es un cofrecito. Estos son mis zapatos favoritos. Me encantan. Me encantan. Son súper cómodos. No pesan. Y por más alto que sean. A mí me encantan. Aquí adentro tengo cosas... Este... Collares y cosas. Y aquí... Este... Tengo las pantallas... Más pantallas que guindan. Collares que he comprado reciente. Aquí tengo los cepillos. El blob. La tenaza. Todo eso. Y aquí tengo... Caldera. Eso es todo lo que tengo ahí. Entonces... En la primera gaveta... Lo que tengo es... Todo lo que es... Todo lo que tenga que ser base. BB cream. Polvo. Todo. Tengo esto que es una paleta de... Concealer. Pero no me cabe en la otra gaveta. Solo tuve que dejar aquí. Pero aquí tengo... Esta es la BB cream... De Rimo. La base de Rimo. Tengo una BB cream de... New York Color. Tengo una de... Bravelyn. Wet n Wild. Covegirl. Garnier. Physicians Formula. NYC Cosmetics. Otra que tengo... De backup de... Wet n Wild. Aquí tengo... Esta es mi base. Me encanta para el día a día. Es la... La de Rimo. Clean Finish. Tengo... Esta. Que es la True Match. Esta es... Better Skin de Maybelline. Instant Age Rewind de... Maybelline. L'Oreal True Match Lumi. Poreless. Poreless. And Matte de... Bravelyn. New York Naked de Bravelyn. Covegirl. La Outlast. Stay Fabulous. Entonces aquí tengo... Una base... Compacta de Clean Color. Esto es de Bravelyn. Esto es de... Este es... De Wet n Wild. Polvos compactos de... Elf. New York Color. Milani. L'Oreal. True Match. Jordana. Jordana. Sí, Jordana. Eh... Covegirl. New York Color. Eh... Este es de Essence. Que es el... El... All About Matte. Este es el de Rimo. Stay Matte. Este es el de Fit Me. Este es el Matte Powder. De Wet n Wild. Y esto es un polvo de Clean Color. Este es un polvito... El polvito de Elf. De High Definition. Este es la base de Bisou. Que esto es un éxito total. Este es la base de... Covegirl Clean... Whipped Cream. Whipped Cream. Ya... Y este es un poquito de... Banana Powder de Benai. Que me dio Andrea. Y eso es absolutamente todo. Por lo que tengo encima de mi escritorio. Lo de atrás. Y... La primera capeta. Y... Como les dije. Yo ando en pijama. Porque es súper cómodo. Y bueno. Este... Déjenme darle vuelta a esto. Si quieren... Yo creo que yo voy a poner este... Tutorial. Antes de poner este video. So... Dejaré... El enlace... En la cajita de información. Y nada. Espero que el video haya sido de sagrado. So... Quédense en sintonía para esta nueva serie. Para enseñarle todo lo que tengo de maquillaje. Porque si me pongo a enseñarle toda la capeta... Detalladamente. De verdad que el video va a durar una hora. Y... Yo no quiero eso. Las veo en un próximo video. Espero que les haya gustado. Déjenme sus deditos arriba. Si les gustó el video. Y nada. Las veo en un próximo video. Bye. Un próximo video.